Así es, el afamado Grupo Maná no quiere estar ausente de lo que sucede alrededor de las candidaturas a las próximas elecciones. Y hoy lanza fuertes mensajes para los latinos. Los latinos reciben un mensaje claro e importante del Grupo Maná en medio de las contiendas electorales por la nominación hacia la presidencia de Estados Unidos. Lo único que nosotros estamos pidiendo es que la gente, sobre todo la gente emigrada o la gente que se viene para este país, busquen cuál es el mejor candidato para darles las posibilidades de hacerse ciudadanos americanos, de participar como pueden ir a votar. Y no pudo faltar la reacción a las polémicas declaraciones del excéntrico precandidato Donald Trump, quien constantemente ataca a los indocumentados. Las palabras del señor Trump son bastante fuera de lugar, es una ignorancia total, es un ignorante señor y una persona llena de odio. Como dije, este país no podría ser lo que es sin los mexicanos del siglo pasado y de este siglo. También expresaron que esperan más apoyo del Congreso estadounidense ante el quebrantado sistema migratorio. Me sorprende mucho que en Estados Unidos no han hecho una reforma migratoria, o inclusive un tipo de visas de trabajo temporal o de poder entrar y salir. Porque hay mucha gente que le gusta venir aquí a trabajar, pero extraña a su familia, quiere regresar a sus raíces y a sus países. Y ante la celebración de la independencia de México, Maná también expresó su repudio al actual gobierno de ese país. Normalmente van cientos de miles de gentes a echarle gritos a una fiesta nacional. Pero México y sus ciudadanos que vivimos, estamos altos, pero altos. El atalgo ya es tremendo, el atalgo. Ya no podemos no más con este político. Recordemos también que el grupo Maná se reunió en el pasado con el presidente Obama pidiendo una reforma migratoria en favor de los indocumentados. Eso es todo de mi parte, regreso con ustedes.